¡Suscríbete! ¡Pochita! La Pochita canática de Andrés La niña chiquita se sienta de la pena ¡¡¡Uaaa!!!! ¡Este chico ha corregido y ha aumentado! No, después papi, Rita Mereta, la mami Pierre y Pei, tú no le gusta porque yo soy una niña que estrenó hacía años y no se puede hacer eso ¿Te gustan los niños? Sí, las niñas me gustan Pero no, 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 tengo una hermanita pequeña En este momento estamos estrellando sobrinita, mi hermana Paz Perina. Sí, yo soy feliz con sintiéndola. Qué chévere, Andrés. Cuéntame un poquito de ti, cuéntame un poquito de tu carrera. Hace algún tiempo conversamos, gente, no se acuerda. Ya me acordé, en La Fontana, en Bogotá, en un espacio chiquito estaba lloviendo, a Cántara, así ya me acordé. Lo entrevistamos, Andrés, con Rosario Tijeras, con un equipo de producción que viajamos para allá. Y bueno, ahora, corazones blindados, cuéntame un poquito de ese papel. Ya le pregunté si ha matado a gente en la novela, me dijo que sí, que así le tocaba porque es bueno. Toca, toca, es muy, sí, es de los buenos. Pues es un policía, es un subteniente recién egresado de la escuela de cadetes. Se da cuenta que la escuela no es nada, que realmente salir a enfrentar el día a día de un policía, pues es una cosa llena de riesgos. Pero descubren el amor, que es lo más riesgoso, ¿no? Pues desafortunadamente la maldad se presta más fácil, ¿no? La bondad es mucho más compleja. Y este hombre se enamora profundamente de la subintendente Diana Ochoa, interpretada por la gran actriz Madi de ahí. Y de ahí arranca como un combo y un cúmulo de emociones a estallar. Y todo en torno también, pues, a la acción. Mucha acción. Al suspenso. Mira, ahí te estamos viendo con el pelo cortito. Sí, con el pelo cortito. Ya hace un buen tiempo terminamos el proyecto. Estamos preparando incluso la segunda temporada. Vamos a ver qué se cristaliza. Oye, tío, que después se me pregunta, ¿qué es grande que no se hace a ti, como mi tía Chincha? Entonces, yo quiero saber si los atores en la novela te hace, se enamoran. Se enamoran. De vez en cuando puede pasar. A mí, por ejemplo, hasta ahora me pasó. Sí, sí, sí. Me dejé cautivar de la protagonista de Corazones Blindados profundamente. Y, pues, nada, estamos... ¿Son pareja? En este momento, sí. Estamos cumpliendo. ¡Ay, carajo! Estamos empezando nuestro proyecto de productora. Nosotros tenemos un combo de realización. Dirigimos, escribimos. O sea, que se enamoraron durante el roda de la novela. O ya te conocías. No, durante, durante. Yo conocía como su trayectoria. Es una actriz muy preparada. Que fue una gran fortuna conocer y poder trabajar con una actriz formada de teatro. Y su escuela, pues, con toda la dedicación. Entonces, eso fue algo muy chévere. Divino, y ahora, pues, suma. ¡Sumare! ¡Sumare mucho! Tengo un corazón muy grande. No hay problema. No hay problema. Es más pochita. Me importa, porque yo cuando voy a hacer una novela, también me voy a mamar. ¡Eso! ¿Te vas a besar en serio? No, mami. ¿Para de una vez castigarte? No, mami, porque fue algo como embarachada. No puedo. ¿No embarachada? No embarachada. ¡Ah! Es que yo le he dicho. Es que yo le he dicho que donde se da un beso, hasta con beso volado, puede quedar en verdad. Sí, pero ella sabe que no lo puede hacer. No puedo. Mi mami, pues, se dio mucho beso, pero eso está en bambalachada. Ok. Ok. Es que tú le he dicho. ¡Oye, mami! ¡Mira! Bueno, entonces, ya está con tu productora, junto con tu enamorada. ¿Quién es? Ella se llama Mayida Issa. Es Diana la mujer. Ella ya no va a ser mi tía. No, ¿por qué? Porque no quiere, no gusta. ¿Quién no gusta? La tía. No gusta. No, pues a ver, vamos a ver si la vemos por ahí, por imágenes a... Ah, la... Yanita. ¿Peniente? ¿Cómo es? La subintendente. La subintendente. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿eres otra persona con el pelo corto? Déjame decirte. Con el pelo corto. Además, me tocó subir de peso para otro personaje que estoy preparando. Ah, correcto. ¿Tú eres otra persona? Ya estoy bajando. Estaba preparando otro personaje. Entonces, estábamos en ese proceso físico de cambiar. Sí, sí, sí. ¿Y suple? No, la paso muy bien. Además, me cogió Navidad. Me cogió Navidad. Entonces, sin pena ni gracia, hágale para allá. ¿Era ella? No. Yo sé que trato de casarla a la subtenida del Diana. ¿De los tres milagros? ¿Era y la tía? No, ninguna de las tres milagros. ¿No, ninguna? Ninguna. Ah, porque yo se llamó la mala de ella. Mi mamá se llamó mía. Y yo veía que se te va a deshacer. Ahí sí, que la pasé muy bien. Oye, Andrés, cuéntame un poquito. Si bien es cierto, las producciones colombianas son fuera de serie. Sí. Tienen un nivel de producción, fotografía, guión, actor, bueno, todos. Pero son historias súper duras igual. Que demuestran una realidad que quizás para muchos no quisiera que sea mostrada. Sí, casualmente estamos arriesgándonos a mostrar historias de manera versátil, de la forma más creíble. Ok. Para que no quede burla, ¿no? Para que no sea el estigma y el cliché del tema a tocar, a tratar, sino que de verdad ahondemos. Siendo la manera más inquisitiva posible para encontrar la verdad. Y la gente se ha relacionado mucho con las series en el exterior. Incluso hemos tenido OMGs que descubriendo los problemas, la problemática, entran a ayudar. Ah, no, no creo. ¿Cuál es la problemática directa que trata Corazones Brindados? Jamás del amor y del romance entre ustedes, ¿no? La problemática es un contexto social con base en lo que sucede con las policías, ¿no? Toda la problemática, tanto en las calles como en el campo, pues, claramente el país en este momento está en un momento muy caliente, muy elegido. Pero realmente es un tema de amor, es un tema de amor. Exacto. Envuelto en un contexto policial. Es que eso es lo maravilloso de las policías colombianas. Sí, sí. ¿Y Andrés? Manejarlo bien. Sí, la tía Ibrahim que hizo una pregunta aquí, Andrés. Que Ivi, ¿te escuchamos? Ay, Ivi. Ay, carajo. Ahí está. Ay, ese amor, ese amor. Ahí está. A ver, Andrés, Ivi, Derecito, quiere hacerte unas preguntitas. A ver. Amiga, buen día. Hola, 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 chicos, muy buenos días, Andrés. Primero me declaro seguidora de tu carrera. Gracias. Creo que empezaste muy joven y bueno, te he visto interpretar un papel tan difícil en Rosario Tijeras Y ahora que estás haciendo este de policía, ¿cómo haces para desenchufarte? ¿Cómo haces primero para tener una conexión tan profunda con tus personajes? Porque la verdad es que uno siente en carne propia todo lo que haces Y luego, ¿cómo te desenchufas? ¿Cómo haces para seguir con tu vida el día a día? Vale, pues gracias por esa presentación, qué rico Pues no, yo siento que es primero la capacidad que tengo para jugar Me encanta jugar, me considero un niño grande Entonces juego como Pochita, felizmente que juego, estoy feliz jugando Y también pues eso se debe a la preparación tal vez, ¿no? El teatro, todo el tiempo no abandonar el teatro Pues como siempre estar ahí estudiando me ha permitido como poder salirme fácilmente y entrar en otras cosas Creo que es lo básico Esta es la maravilla, Iris, y la verdad es que eso yo comparto contigo, ¿no? Yo creo que el verdadero actor, el de la verdadera actriz es quien logra realmente meterse de lleno en un papel Por tener la capacidad para luego llegar a casa y dejarlo un poquito a lado Porque de una u otra forma sí te han de afectar, pero dejarlo manejar Ahora, este... ¿cuál ha sido el papel más duro que te ha tocado interpretar hasta ahora? No, todos, todos los personajes tienen... Es que es... a ver, tú tienes tu personalidad, le prestas un poquito a tus personajes Pero pues de todas formas es desligarse de tu personalidad real Sí, sí, sí... Entonces hacer ese proceso con el personaje que sea es muy complicado Oye, yo siempre he querido... a ver, Pochita, pregúnta, pregúnta... Y el personaje que se ha diste la manita para lo que le gustó Pues la voy a escuchar y todo cuando ella... Sí... Cuando la escucha, lo voy a escuchar así Sí, 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 sí... Hey,essä, esto está mamá, ya lo haré mis tonos de... ¿Qué pasa? Yo le he querido felicitar a primer lugar, porque la verdad es que las novelas colombianas son bonitas Y esto me gusta también, es que son historias muy reales. O sea, por ejemplo, a mí, sinceramente, la mamá me pide y no me deja ver novelas. Porque es la típica, viene una niña pobre, con el chico guapo, rico, se casa y ya. Se ha pulido colorado, el cuento se ha terminado. Entonces, nos gusta. Y a mí me gusta su historia porque son de la vida real. Y sí, pues así es. Por eso que a ella le gusta mucho. Ok, vale. Quedó muy claro. Quedó muy claro. Trato de decirle a Pocho que la producción colombiana actual de novelas está rompiendo con el esquema típico de la novela. De que la chica pobre se enamora de Enrico y que resulta que era la hija real del millonario, dueño de la tienda. Entonces, ella era esta tienda. Eso no gusta, no gusta. Oye, Andrés, a estas alturas aún se siguen realizando castings para las novelas. Sí, ahí. ¿Cómo tomas tú eso de que te digan, bueno, vienes a hacer un casting, ya que has hecho tantas producciones? Es chévere. Algunas no me han llamado, algunas me dicen como ya el personaje es tuyo. Hay otros, pero sí te ha tocado. Sí, claro. ¿Qué depende? No, la verdad no, porque sí hay gente que se prepara y viene pues detrás tuyo, ¿no? No importa que tú tengas una carrera y hay gente que se sigue formando también. Correcto. Los que se forman yo y con la chica les agradezco eternamente. Aquí viene así por bonito, así como que, bueno, espérate. A ver, pónganme el casting al lado a ver cómo es, entretenemos un talento. Obvio, obvio. Pero cuando me enfrento con un actor en casting es rico, porque venimos dos preparados a quedarnos con el personaje. Y el que se lo ganó, bienvenido y lo mejor por usted. Exactamente. No, no, yo estoy escuchando lo que dice, pero yo estoy aprendiendo también. Cuando te hagan así, tío, que viene otra persona después de acá, que le hagan así. ¿Qué dijo ya? Oye, ni yo le entendí que soy la única que le entiende. No, no, miren. Te voy a repetir de patito, ¿ya? Ok, pues, vale. Te todo bien, una persona le dice, tío Andrés, tiene que hacerle casting con otra persona, manteniendo a tu mamita. Entonces, tú tienes que hacer así. Ah, el otro que viene. ¿Qué? Pues sí, tú son maravillosas. ¿Cómo te puedo hacer? ¿Qué? Ya, discúlpese. Con él y con el público. Perdóname, tío Andrés, perdóname, público. Nunca me abasé. Perdóname. Andrés, querido, espero que te hayas divertido en el programa, en la entrevista. Gracias por estar aquí, te deseo muchos éxitos. Mira cómo es la vida, nos hemos vuelto a encontrar. ¿Quién sabe cuándo nos veamos otra vez? De pronto nos vemos en Colombia, en alguna producción por allí. Sí, no, pues hoy nos podemos ver, hoy nos podemos ver. A las seis de la tarde, en City Mall, voy a estar ahí haciendo una cantidad de cositas. Sí, buenísimo. Podemos ver si quieren ir, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, te felicito Andrés, aplausos por favor a todo el estudio, que el señor Andrés se nos va al estudio con nosotros, compartiendo su simpatía y su talento. Andrés, 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 por favor no te me dejes contagiar de Pochita. Yo soy la única parte seria de este programa, definitivamente. Ya ni los invitados me respetan. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy asustada. Un gusto de ver a tenerte aquí. Y bueno, la pantalla de TC, siempre con cosas nuevas. A ti querida ama de casa que nos estás viendo.